Beto Alfa Noticias El plan migratorio de la ONU De una migración ordenada, segura y regular Ya que los emigrantes de diferentes países Están entrando de una forma ilegal a nuestro país El presidente López Obrador dice que hay una migración regulada, segura y ordenada Con esto que les voy a mostrar No creo que sea tan ordenada, ni segura, ni regular Porque están entrando de forma ilegal Por balsas en el río Suchiate, en Tapachula, Chiapas Donde no hay ningún tipo de seguridad migratoria No hay ningún agente de migración en el río Suchiate Por donde están entrando miles de emigrantes Sin registro alguno Donde quedó la migración regular, segura y ordenada Si están entrando de ilegales por el río Suchiate En balsas, en frente de la aduana de emigración En Tapachula Están en frente de emigración Pero los de emigración, los del Inami Están arriba del puente Y estos están pasando por debajo del puente Donde no hay ningún tipo de seguridad Todo está descubierto Todo está sin seguridad alguna ¿Cómo el gobierno va a pretender frenar esta migración? Cuando en sus narices de los agentes de migración Están pasando por el río Suchiate Sin ningún tipo de registro Sin ningún tipo de seguridad Nada, no hay nada Pasan como Juan en su casa Y aún así siguen diciendo que no es crisis migratoria Claro que hay un problema Claro que la frontera sur está abierta Está abierta a todo el mundo que quiera entrar a México Sin importar quién seas Vamos a ver estas recientes imágenes De lo que pasa entre Guatemala y Tapachula, Chiapas Estas imágenes cortesía de Cuadratín, Chiapas Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no manifestado eso entonces amigos ya lo vieron ahí está la prueba nuestro país corre mucho peligro con esta situación y que el gobierno de méxico el gobierno de lópez obrador no hace nada por detener esto no hace absolutamente nada por detener esto y donald trump ya está poniendo políticas migratorias mucho más exigentes para presionar a méxico y si esto sigue igual vamos a tener futuros conflictos muy fuertes con eeuu señores y no es invento mío es la realidad cuando en méxico se había visto esta situación que entrarán por bola por manada gente emigrante a nuestro país de todo el mundo ya no sólo es centroamérica ya no es sólo el caribe ya no es sólo sudamérica ya es todo el mundo áfrica asia américa europa muchas personas de todos los países del mundo están emigrando a nuestro país de una forma ilegal irregular y desordenada pero el presidente lópez obrador olga sánchez cordero y marcelo ebrat dicen que no hay problema que toda la situación está muy bien en méxico y que todo va marchando perfectamente bien les parece a ustedes que todo va marchando perfectamente bien claro que no nada marchando bien esto es un gran problema es un gravísimo problema para la seguridad de nuestro país para la economía de nuestro país y para la paz de nuestro país y ustedes qué opinan de esta situación tan grave que está viviendo nuestro país actualmente déjanos tu comentario y dale manita arriba al vídeo para que más mexicanos se puedan enterar de la verdad de la verdad que no dirán los medios de la verdad que no dirán los izquierda de la verdad que no dice el presidente lópez obrador y si no te han suscrito haz la hora para recibir las noticias verdaderas al día muchas gracias bendiciones viva méxico y nos vemos en otro vídeo muchas gracias y y y y y y y